¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tienes que compartirlo? Estos chispos, para que no te maten las espinas del tiro y la energía restante. Si te van a matar, te llena un poquito de vida. Es como una salvación. Para que te permita así como cambiar el mono, ¿no? Lo cual pasó con el oso. Ah, si no hubiera tenido esa hueá, hubiera ido. Hubiera muerto, hubiera muerto. De hecho, me escurrí después que tenía que sanarme. ¡Armabeto de medias! Pero se pasearon Axel, ¿veis que vale callar para el mono culiao? Sí, aunque no tenía pensado que el agua fuera así, pero... Elegir nivel. Parece que solo queda un mape. ¿Será el último o acaso acaban de empezar? Seguimos que le echaron el guante a Lumina. De momento, el elevador parece normal, pero eso solo me inquieta más. Intento no pensar en eso. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Acabaremos con el último Amebrick y continuaremos, ¿ok? Tienes razón, Axel. No hay tiempo para preocuparse. Ahora, pegamos en las tetas a Lali. Vale, vamos. Ya. ¿Queda el simio culiao? Es un... Bueno, ya. Ok. Fucking go. ¿Qué es lo que digo? Ya, vaya, a ver. Probablemente sea... Bastante educativo, ¿no? A ver, espete. Calma, déjame recordar. ¿Faltan partes de armadura o...? Sí, ya, no. Sí, era con estos dos sacos, bueno. No sé por qué, pero me dijo que el perrochoro esté buleo. Oh, la wea asquerosa, wea. No me gustan estas etapas así, wea. Sí, y creo que esta es peor que la otra, wea. Si no te acercas, podremos estar todos en peligro. Cuidado por el propósito. Ah, wea, la grita allá. Aquí tenéis menos rank con los disparos, ¿no? No, wea. X no. X tiene sus disparos cargados, ¿vale? Obviamente, Julio por atrás, ¿caché? Sí, pero tienes que dasharlo, nada más. Tienes que dasharlo. A los Battletots. Yeah. Hola, wea Jet Moto. Me gusta, ¿se juega con el jugador? Es de Play 1, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí lo he jugado. Es para cagar, hombre. Oh, manchino de tío. Yo decía, tenéis que ponerle una caga a tenerse a esta mierda, wea. Pero si lo veís bien, puta, esta etapa igual es como más ágil, ¿cachai? Entonces la hace un poco más entretenida, ¿cachai? Pero aún así creo que estáis gastando dos etapas en esto, wea. Y la otra etapa de la moto era una mierda, wea. No duró ni una, wea. No. Más encima era corta la caga, wea. No te demoraste ni tres minutos para pasar de etapa, wea. No, chingale. Era. ¿Y esta wea también es corta en tu tamo culiá? No. Viene otra sección culiá de pasar obstáculos, después otra vez este mono culiá y después el jefe. Pero aquí sí hay wea secretas. ¿Y estas están todas? ¿Cuándo tenéis que reaccionar? No. Ah, no. Si estas tiras están al final. Ahora, como que se ve así... Igual... Puedes responder a la pregunta. Es difícil esto. Si consideráis que los enemigos culiados aparecen y en el instante se spamean al lado tuyo, sí Por lo cual por eso estoy spameando el botón de ataque siempre Y en cuanto no veo nada a mi alrededor, dacheo Solo para esquipearme varias secciones de la etapa llenas con enemigos Y cambio de X y 0 para recuperar cuanta energía puedo Creo que te da 50 metales o 100, pero es poco, los morados son los más frígidos Yeah, ¿eso era? No, era un Ruta del Tendal, más, no algo secreto Pero va a ganarse por aquí verdad, hay mucho delito Ahí viene el pajero culiado Let's go Aquí se vuelve un poco más desgraciado el culiado Aquí va a jugar con todas sus cartitas Yeah En todos los hijos ¿Tú disfrutas de este juego culiado? Sí, me gusta, güey O sea, obviamente no es la última panacea del universo Pero encuentro que si lo comparáis con el Mega Man X6 y el X7, güey, es mejor Y aquí llega hasta el jefe Eh, es que no sé, como que encuentro un poco anticlimática la etapa, güey, en sí No sé si estáis de acuerdo conmigo Ah, algo No No ¿Qué guay ahí? Armadura Y aquí otra parte de esta, el sol de la versión ultra Es la misma guay que dice, así que dice para la cabeza Dice cuando la incorporas cargará las armas más rápido Lo cual es mucho mejor que la botana trayendo Ah, ya, entonces son dos partes, y la otra parte de las piernas, ¿qué hace? Eh, saltar más alto Sí, cocinan culiado Mira, mira, mira Esas guay no le hacen a los jefes, pero bueno Me parece que con Axel necesito llegar, sí, con Axel necesito llegar allá porque también hay algo que sirve No, eso lo vamos a hacer después Ah, qué chucha, güey, ¿y eso? La electricidad Electricidad No, 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 no No, 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 no No puedo hacerlo Ahí quedan enterrados hasta las hueas, pues mira Oh, mira esos pixeles, güey Tienen unos dos ojitos brillositos Cero, mi amo, te ha reservado un sitio en su mundo ideal Arriba de la corneta ¿Qué habéis visto los Mavericks en mí? Aparte de ir a por vosotros Aparte de ser tan rico Tu mundo, tus ideales, son imposibles para mi amo Tanto va a montar, güey Oh, Ganchito, madre Le dolió, güey Voy a pegarle Con cero, sí Voy a tener que pegarle, güey No, era... Este, sí ¿Como te has tirado en la vista del tiro? No. Es como un desesperado nivel 1. ¡Está horrible! Ahí viene. ¿No tenías la especie de carga? Sí, la tengo. ¡Ahora! Ya no. ¡Ahora! ¡Tampoco! ¡La huella! ¡Justo! ¡Ahora! Tiene una área muy pequeña de... Sí, el hitbox pulgada. ¡Está muy gracioso! ¡Boooo! ¡Cagó el mono de nieve! ¡Oh! Me dio penita cuando es así con la manita. ¡Pobrecito! ¿Y ahora viene la recolección? Sí. Antes de la etapa de Sigma había una recolección muy importante. ¡Ocho lukado! ¡Ocho lukado! Tienes que recolecir unos pocos chips. Tira granizo, ¿eh? Sí. Y ahora viene el turón. ¡Buena cuniao! ¡Ya! Vamos a guardar. ¿Pues si pasa alguna desgracia? ¿Vos subiste el rango, en general? No cabe duda. Este conflicto es obra de Sigma y todo azul. ¡Ah, weón! Pero si ya han disatélico. Pero si, weón. Ya hay siete juegos, weón. Sabiendo que el culiado siempre se manda a caer al final, weón. ¿Pero dónde estará? Es obvio que Sigma está metido en el ajo. Pero las cosas van a cambiar. No parece que construye al nuevo Maverick como si fueran marionetas. Parece como si todos fueran él. ¿Cómo? ¿Copias de Sigma? No sé, fíjate, todas las bases atacadas tienen que ver con el proyecto de Jacob. ¿Cuál es el proyecto de Jacob? La hueá que conecta la tierra con la luz. ¡Ah, tiro ya! Esa tublita es gigante. Estoy recibiendo una transmisión. ¡Oh! ¡Animación! CGI. Tiene una titilla en mi pecho ahora. ¡Sigma! ¿Cuánto tiempo sin vernos aquí? No sabes cuánto dejarlo, ¿cierto? No te preocupes, X. Todo pasará pronto y jamás volveremos a vernos. El primitivo desarrollo espacial de tu mundo me pertenece. ¿Qué? ¿El espacio? Así es. Me refiero a nuestro futuro. A que nuestro futuro está en el cielo. Tu viejo mundo caducó. Basura, Maverick. ¿Qué traes entre manos ahora? Nada. El destino simplemente permitió que la evolución... Ya. Que la evolución siga su pulso. ¿Evolución? ¿Revolución? Así es que... Así es que... Así es que... Así es que... Si te paras a pensar... Tiene lógica. Y el desarrollo espacial de los nuevos Reploids... No están desconectados. Así que... Es la causa de convertir a los nuevos Reploids en Mavic. Ya. Pero esa cosa es como un poco obvia. Bueno... Si te ponía a pensar que... Si te ponía a pensar que... Lumin era la que estaba... Involucrada en el desarrollo de los Reploids... Que podían copiarse a lo que quisieran... Porque... Eso es lo que no es la Mega Manic 8... Que hay Reploids nuevos... Que son la nueva generación... Que... Son Reploids más avanzados... Que pueden copiarse en el ADN de lo que quieran... Sin... Ser afectados por el Reploids... O la cosa en la que se conviertan... Entonces... Jamás... Te hubiera detenido a pensar que... Sigma hubiera aprovechado eso... Para contagiar a los Reploids... Porque bueno... Si supuestamente... Cualquier Reploid... Podría convertirse en Sigma... Y no serían afectados... Como lo vimos en el principio... Pero como hizo Sigma... Que ellos se copiaron en él... Los infectó así... Simplemente porque... Los Reploids no están infectados... Los Reploids... Están de acuerdo con la ideología de Sigma... Por su propia voluntad... Ah... Los Reploids... Ah... Estos Reploids son más malos... Que los otros Reploids que había antes... Es que... No podís decir... Es que... Uno no puede juzgar... Realmente... No podís juzgar... Si ellos están mal o bien... Ellos están haciendo lo que... En... Consideran que es bueno... ¿Vocachai? Pero... Como todos nosotros sabemos... Sigma jamás estuvo cuerdo... No... A ver... Estos jóvenes son como los que siguieron a Hitler... Por... En su terrible cagado del mate... Y lo hicieron por su voluntad propia... Sí... Los Reploids de la perra... A ver... Eh... ¿Dónde no saqué algo? No... Aquí saqué... Es la última etapa... Aquí no saqué... Sí... Aquí no saqué... Voy a... Voy a venir a buscarla acá... Había una hueá que dijiste que tenéis que sacar con el Axel... Sí... Espérate... Déjame ver si con cero tengo lo que estoy pensando... Ah... No... Me falta algo aquí... Bueno... Necesito... Ciertas armas para cero... Para hacer una hueá... Así... Hermosa... Preciosa... El culé va a tener una combinación como de Milkit... O... Bueno... Podría ser... Mmm... ¿Te faltan dos piezas? Ah no... Tres piezas... No quiero cargar más rápido... Así que... Vamos así nomás... Eh... No... Vamos a hacerlo... No... No... Vamos a hacerlo... No... El otro buleado vale que ya... Por favor... Así... Viene... La etapa de recolección... Qué bacán... Es como hacer el lixo así como... Así como apuradito... Ah... Tienes que hacer esta hueá bien ahora? Sí... No... No espero hacerla bien en esta rueda tampoco... Por eso estoy esperando... Obtener algo... Específico más adelante... Que es un arma nueva para hacer... O que... Que... Que le quiero comprar... Que... Eleva su alcance... Pero demasiado fácil... Oh... Casi me toca la hueá... Ah... Pero aquí no tienes que juntar copos... Solo tengo que... Mira... El... El record es matar 90 monos... Pero no te tienes que pegar... No porque si te pegan... Y dejar que... Aunque sea un mono se vaya... Se van a demorar más en salir... La siguiente horda... Entonces eso te gasta más tiempo... Evidentemente que hay una hueá... Se van a demorar más en salir la otra horda... Oh... Sí... La vendí feo... Quedé al medio... Pero también no... Obtengo un premio por sacar... Creo que todo lo... Todo al medio... Bueno... Pero eso es más complicado que sacar... El mejor... Puntaje que tenemos... El mejor... Me acuerdo que esta hueá existe... Y después como la golmeta... Sí... Tendría que estar ahí... En 10... Sí, viste... Me mantengo al medio... Quería hacerla del medio... Porque así me es posible... No sé si... Espera que se ponga... Ahí está... Muy bien... Tengo que llevar como... Bien la... El conteo... Tiene que ser como en 10 todo el rato... Tiene que ser... Cuando se pone amarillo el contador... Tiene que terminar la misión... Secuta... Al medio... ¿Dónde está...? Aquí está... Mira tú ah. Como que no es muy intuitiva esa wea, así como usar ese poder para romper esos cristales. Ya, bueno. Ya, aquí te voy a poner el rojito entero. Azul entero creo. Sí. ¿Es ese copio de Paki que tenés? Sí, pero ya tengo toda la wea azul. Ya creo que es la Icarus Armor la que compré de ahora. Oh, no. Puta, avance arriba, guan. La vendí. Le faltó un segundo. Esperadlo, guan. Sí, guan. ¿Vas a tener que hacer esta wea de nuevo entonces? Sí, pero la vamos a hacer off-camera para sacar todos los metales porque es algo de verdad odioso. Pero aún así voy a sacar alguna wea con esto. O qué chucha. Eh, sí, guan. No, no, no sé la verdad. Y sí, sí sé que hay una wea abajo de eso, pero lo voy a hacer después. Y sí, 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 sí. Oh, sí arrancó el culiado, bueno. ¡Suscríbete! ¿La vendiste dos veces nomás? Veamos si me dieron algo ¿Ni una wea? Aún no Nada ¡Fuck! ¿Y qué? ¿No puedo hacer nada ahora? No, tengo que volcar nomás Al laboratorio Por lo menos me dio las armaduras Que es lo que estamos intentando recuperar Bueno Eso lo vamos a hacer off-camera Podríamos grabar así como Un extracto de tú Pasándola así Cuando hagamos eso Pero después lo vamos a hacer off-camera Lo vamos a hacer como Sola para grabar ahí Con los fonos puestos así Terrible autista El oso Tenemos que ir con X Y con el maraco Esta es la parte del robot Si, tengo que llevar el robot Hasta la conche sumar El robot lo es todo El robot es la vida Uy, ese salto ¿Lo vas así no? ¿La tienes que deslizar? No, lo haces solo ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Es el booster que te da esta armadura? Esa guay Esa guay Si, es mejor el otro Se ve bonito No lo ves, pero se ve bonito ¿Cómo estirilaste? ¿Cómo estirilaste? ¿Y la otra? ¿Cómo estirilaste el robot? Es que no lo agarré Es que no lo agarré No sé por qué, pero el monoculeado Como que no se subió Wow, me pica la espalda A merced que te picara No, me pica la espalda Ojalá que no te lo destruyan antes No, si Créeme que eso es lo que Es lo que me vas a tener que urgente ¿En esta parte no se subió? No se subió el cooleado ¿Viste? ¡Vamonos cooleado! Destruyete No, no Puedo sacar No Voy cruzando de nuevo Mejor No se puede repetir ¿Francí hace un corte? Sí Hagamos un corte Y volvamos a la parte Donde ya estoy con el robot Y hemos vuelto Después de mi aguabonamiento Ya he vuelto O sea, pude sacar el robot Agarrando con mente todos los problemas Es necesario estar con el robotito No, no Es que si te puede entropear otro Ese de arriba Tiene una chance Pepe pequeña De que De que aparezca De que De que se Te caiga No se por qué, bro Esa guay que dice el axel Es como Para mí son así como It's shit No se Ya, el cooleado, guatón lolero pajero, weón Así que aquí como que no, cambia mucho el diálogo, weón En el otro, por lo menos se vieron la página de escribir algo diferente, weón Yeah Yeah, y que Que iban a hacer las patitas de la De la De la herma Creo que esto Si, saltais más alto Oh, el miedo Salto Es como salto doble de cero, weón Y, ¿puedes sacar algo más por el robot? Si, vos Eso quiero Vale, por si acaso Voy a probar algo Vale, me dais un momento, orford No hay nada, vamos Por si acaso, weón ¿No había algo ahí? Si, weón Ahí la caqué, pero ya Después lo hago Después lo hago, weón Voy a concentrarme en lo que tengo enfrente, weón ¡Eso! ¡Notieronmente! Arturita ¿De qué...? Espérate, nada más ¡No! ¡No! ¡No puedo hacer el otro! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo sacar un metal! ¿Pensé que tienen que hacer esta hueá de nuevo? Sí, pero off-camera, no te lo cubri. ¿En el compilado de recolecciones que se viene? ¡Sí! ¿Y hasta cuándo con Chitumare una vez que el Torbobot culió? ¡Hasta que se aburra! ¿Podrás ahora hacer la hueá más peluda de esta etapa? ¡Veamos! ¡Veamos si sale al primer intento! ¡No! ¡Y te moriste! No, si había perdido el robot, no hubiera podido aunque hubiera querido. Estaba ahí mismo la hueá. Ya, termina este capítulo culió aquí. Hasta la... ¿Cómo se llama? ¿Compilada recolección de Zola hueá? Sí, voy a hacer todo en ese capítulo hueá. Ya, nos vemos chiquillos. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!